Soy el líder en esta ciudad, sí señor, soy del pan, soy el jefe y soy el patrón, yo soy Irán. Cuando los del pan me ven llegar, sin pensar, corren más, porque a fines solo tengo tres en el partido. Que soy terco y no sé qué, reelegirme no está bien, y que alcalde quiero ser y no es cierto, no me explico, ¿por qué les caigo tan mal? Irán, uh, 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 Irán, uh, uh, Irán, yo soy del pan. Si a una junta me van a invitar, los del pan mejor no van, solo porque me pongo a pelear y desatino. Que en octubre me van a quitar, dice el centro nacional, Mario Vázquez me quiere sacar, como atrocito. No me importan los demás, soy feliz pues soy Irán, no quiero dejar el puesto, yo no quiero, yo me quedo por todo un año más. Irán, uh, 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 Irán, uh, uh, Irán, uh, uh, Irán, yo soy del pan. ¡Soy Irán!